Yo soy una persona que siempre trabaja y piensa en positivo. Yo creo que las fuerzas democráticas que quieren realmente el Perú van a decidir en función de lo que es mejor para la patria, para todos los peruanos. Así que yo no me pongo en escenario. Yo creo que finalmente el grupo reducido, que tiene otros objetivos particulares que no son los objetivos del país, van a ser una minoría. En consecuencia, nosotros pensamos siempre en positivo. Yo creo que, sinceramente, que no va a prosperar. Presidente, usted ha señalado que tiene argumentos sólidos de que este pedido de vacancia no debe prosperar. ¿Cuáles son estos argumentos? La esencia, si nos podría compartir. Mire, los argumentos hay de carácter legal. Recuerden ustedes que hace solo mes y medio estuvimos en la misma situación. Estuvimos en el Congreso de la República y nuestro abogado en esa oportunidad fue contundente con los argumentos. Que un proceso de investigación que está en curso, que aún no define todavía ninguna situación, puede ser argumento y causal para una vacancia. Está establecido claramente cuáles son las causales en la Constitución Política que nos rige a todos los peruanos. En consecuencia, no hay causal desde el punto de vista ilegal. Presidente, por segundo año consecutivo la región Cajamarca ocupa los últimos lugares en la ejecución presupuestal. ¿Cómo evalúan estos resultados? Usted nos ha hablado de desarrollo de la región Cajamarca. ¿Se puede desarrollar realmente con estos resultados que hoy muestra la gestión regional? Lo que tienen que ver y analizar también en Cajamarca es en valores absolutos. Lo que pasa es que nosotros, para tratar de revertir la situación de la región de Cajamarca, que cuando hemos asumido el gobierno en el año 2018, vimos las cifras del año 2017 y estaba considerando a la región Cajamarca como la región más pobre del Perú. Y no puede ser que una región con tanta riqueza tenga la mayor cantidad de personas en calidad de pobreza. Nosotros hemos hecho una serie de transferencias a los sectores como también a las instituciones, tanto municipios como gobierno regional. No, es que, como le digo, ¿qué pasa si tú tienes 100 millones y gastas el 80%? Gastas 80 millones. ¿Y qué pasa si tienes 500 millones y gastas el 50%? ¿Eres más eficiente o menos eficiente? No, lo que digo es que nosotros, dada la gran necesidad que tiene la región Cajamarca, hemos dado mucho mayor recurso. Solamente en Arranca, Perú, le hemos dado, solo al municipio provincial, aparte de su presupuesto, 200 millones de soles para que haya 7 mantenimientos en corredores en los caminos. Ahorita vengo del guapal, de ver. Todo lo que tiene que hacerse es mejorar la eficiencia. Siempre se puede mejorar, pero tenemos que trabajar. Hubieron 8 años de gobierno del mar Gregorio Santos y por sus irregularidades están en la cárcel, apenas 2, hubieron también corrupción, hubo atrasos, como usted me dice, hubo el analfabetismo, nunca se erradicó. Pero hoy ya nos pasamos al tema de la red de salud creada aquí en Jaén. No hay director. ¿Cuándo va a nombrar el director de la red? Porque no tenemos director de la red creada. Por eso. El tema de salud es un tema... Ya creada la red, pero no hay director. El tema de salud es un tema integral. O sea, tenemos que ver, no solamente en las personas, sino en ver en los sistemas. Nosotros actualmente venimos... La región de Cajamarca es una región muy grande, que tiene múltiples problemas en cada una de sus provincias. Estamos en Jaén. Teníamos... Yo he venido 3 veces a un hospital que estaba casi terminado y que no funcionaba, y no daba servicio. Vine y le pedí al gobernador, ponlo en servicio. Que es difícil, ponlo en servicio. Y gradualmente le vamos dando el presupuesto. Incluso en las conferencias que yo doy los miércoles, un medio de comunicación de Cajamarca, de Jaén, me preguntó, y el presupuesto tiene razón. No hemos transferido, inmediatamente transferimos. Ya está trabajando. Ya tenemos la infraestructura. Tenemos que mejorar la red para ver la dependencia. El tema de personas, vamos a verlo para poderlo solucionar. Vamos a ver. En esta semana lo solucionamos. Presidente, hay un que cree que... Por parte de la ONP y también desconformidad por parte del bono, que no a todas las personas, sobre todo a las más necesitadas, les ha llegado de acá, del nororiente peruano. ¿Va a haber una segunda oportunidad? A lo mejor, además, que hay un pedido, en todo caso, para que se les llegue este bono a todas las personas. No, el bono no va a llegar a todas las personas. ¿A los vulnerables? Porque si es que hay personas que tienen trabajo permanente, no requieren bono. ¿En efecto de Jaén tu bono? No, puede ser que haya deficiencias en el padrón y se los corrige. Como toda acción, tiene que corregirse y tiene que supervisarse para ver. Bueno, pero lo que yo le digo es que en la región Cajamarca se está beneficiando a 492 mil hogares. 490 mil hogares. Si por ahí puede ocurrir que hay algún hogar o no, se escribe y se sigue evaluando a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero se ha hecho un gran esfuerzo. 492 mil hogares son casi cerca de 400 millones de soldados que va a llegar a los hogares y que ya se han transferido cerca de 190 millones de soles. En Cajamarca ya hemos transferido a los hogares, a los bolsillos de los hogares más vulnerables, 190 millones de soles. Entonces, es un esfuerzo que estamos haciendo, además de las obras que estamos trabajando con los municipios para generar mayor fuente de trabajo. Es un trabajo fuerte. Dicen quienes evalúan que si bien Perú su economía en el mes de abril y mayo cayó de manera drástica por la paralización que tuvimos por el COVID, ahora en el mes de octubre hemos tenido un repunte que estamos superando incluso la situación económica a los países de la región y a los países con los cuales nos comparamos. ¿Usted cree que está trabajando de manera responsable los gobiernos regionales del nivel del Perú y también de las provincias? Porque hasta la fecha se tiene entendido que todavía no ha sido llegada también la ayuda de las canastas que usted ofreció también a nivel nacional. Nosotros hicimos unas transferencias a los municipios para que puedan llegar a las personas más necesitadas. Hay municipios que trabajan con diferente nivel de eficiencia, unos mejor que otros. Unos sí han llegado muy bien, otros han llegado regular y otros han llegado mal. Cuando no hacen bien su trabajo hay las acciones de control para sancionar a lo que no corresponde. Pero por decir, si por algún municipio que no hace bien su trabajo no podemos castigar a todos los demás, nosotros tenemos que dar. Por ejemplo, ahora estamos en el arranca 1, hemos dado a todos los municipios provinciales presupuesto para que hagan mantenimiento de 50.000 kilómetros de carretera a nivel nacional. Es una asignación directa, ¿no? Es una asignación directa. Nosotros directamente le hemos dado y hemos evaluado y estamos trabajando con los alcaldes. Ahorita, aquí en Jaén, entre Bellavista y el Guadal, estamos haciendo el mantenimiento de un camino vecinal de 25 kilómetros. Y de ahí vengo. Es importante saber, presidente, porque aquí los gobiernos locales o el gobierno regional siempre se quejan que no tienen presupuesto, por ejemplo, para enfrentar las consecuencias del COVID-19. Y sin embargo, usted nos habla que hay bastantes transferencias. Hay transferencias, hay transferencias. Siempre las necesidades van a ser mayores de las posibilidades de atención. Siempre. Pero estamos haciendo todo este esfuerzo. Y ustedes pueden ver que en estos, desde el año 2017, el nivel, los indicadores económicos y sociales de Cajamarca vienen mejorando. Se publican anualmente, el INEI los publica, vienen mejorando. Porque nosotros hemos dicho de que ha sido injusto que en años pasados, porque Cajamarca no quiso desarrollar un proyecto minero, se castigó cerrándoles el caño de la inversión pública. La población, ¿por qué tiene que sufrir de decisiones de carácter político? Nosotros estamos dando todo el esfuerzo. ¿Se entiende entonces que los actores políticos, alcaldes, gobierno regional, actúen también a la parte de lo que ustedes saben? Todos tenemos que trabajar de manera conjunta, y ese es el gran reto. Presidente. Los aportes de la AFP, ¿qué va a pasar con los de la ONP? Se nos preguntan. La AFP ha sido una norma aprobada en el Congreso los últimos días. Hasta el día de ayer no había llegado la norma al Ejecutivo. Así que estamos esperando que llegue para evaluarla y hacerle la análisis con el Congreso. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley y queremos consensuarlo con el Legislativo porque creemos que es lo que verdaderamente necesitan los peruanos para que se atienda a los pensionistas de la ONP, pero que no se los deje desvalidos en futuro. Es decir, ya gástate tu NEP y después cuando envejezco, ¿quién me atiende? Entonces, nosotros no queremos desatender al ciudadano en su vejez. Y esa es la propuesta que llevamos. ¿Felicitamos? En base a los argumentos sólidos que usted señala, ¿no se baraja la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional como se hizo en septiembre? Pero miren, nosotros en la primera vacancia presentamos una demanda competencial del Tribunal Constitucional. Hasta ahora el Congreso no responde al Tribunal Constitucional su posición y ya estamos en una segunda vacancia. ¿Qué sentido tiene presentar una segunda demanda cuando la primera no ha sido respondida? Entonces aquí hay definitivamente un abuso, pero que, como yo digo, viendo la constitución de todas las bancadas que forman nuestro Congreso de la República, yo creo que va a primar la cordura, va a primar... ¿Estamos preparados para una segunda ola que se aproxima? Y estamos mucho mejor preparados que en marzo cuando llegó la primera hora. Mucho mejor preparados. Pero depende, depende también de la responsabilidad de la población. Muchas gracias, muchas gracias.